Familia, es lunes y cuando es lunes decimos quiero comer rico y quiero comer sencillo porque no me quiero descomplicar tanto en la cocina. Efectivamente y para eso traemos un espagueti super cremoso para toda la semana. Este espagueti que lo puedes acompañar con la pierna de navidad, con el lomo, cosas secas, imagínense. Entonces este espagueti fiestero, económico, rendidor, lucidor y pues con todo. A ver, ¿quieren más? ¿Quieren más? ¿Quieren más? Exacto. Que sabe delicioso. Que sabe muy cremoso. Y vean, con tan solo dos, tres, cuatro, cinco, seis ingredientes la vamos a armar. Vamos a empezar y ahí me gustaría que anotáramos porque todo tiene un porqué. Ahí les va. Agua abundante empezamos a ponerla desde cero. Y cuando llegue el hervor, ¿qué es el hervor? Cuando están estas pequeñas burbujas ya. Yo le digo que hierva. Como es. Yo le digo que hierva. Que hierva. Un paquete de fideo. Que hierva. Un paquete de fideo o pasta larga por 200 gramos para que le anoten ahí en casa. También háganle caso a las instrucciones, pero por 200 gramos un litro de agua para que nade. Hay que dejar a la pasta que nade abundantemente. Para eso es. Ingrid, te voy a interrumpir porque sabes que yo vivo solo y siempre mi pregunta es. A ver, échala. ¿Cuánto necesita una persona por lo general para comer pasta? Porque una vez escuché que por un kilo comen cuatro personas. Bueno, a ver, ahí te va. Gaby, ¿te puedo encargar y vamos a moverla, de favor? Encárgame lo que quieras. Espérame, espérame tantito, porque estas están tan novedosas. Con pinzas cerradas porque es larga y para no maltratar. A ver, ahí les va. Lo que nos preguntó Rafa es muy importante. ¿Tienen de estas cucharas en casa? Sí, la tengo. Dicen, ¿y para qué es ese hoyo o ese famoso hoyo? ¿No? Bueno, entonces. ¿Para qué? Comprimirle a una persona es la porción correcta, ¿sale? ¡Y lo puedes! Esta es la porción correcta. Oye, ese tipo está padrísimo. Miren, ¿ah? Está buenísimo. Además, tú no sabes cuánto tiempo o por lo menos cuánta pasta no se hubiese mal aprovechado si yo no hubiera cocinado de más. Justo, y cuando la abran, la pueden almacenar en una bolsa resellable. Ahora vámonos con la salsa súper cremosa. Gaby, voy a volver a repetir. Compramos un sobrecito que normalmente tiene de 100... Ah, perdón, 200 gramos. Le van a poner un litro de agua y cuánto es de sal, porque normalmente en las redes dicen, oye, cantidad suficiente. Para mí eso no es suficiente. Dime cuánto necesito. Equivalente a una cucharada por un paquete o un litro de agua, ¿ok? Una cucharada abundante. Ahora, esta mantequilla le vamos a agregar cebolla previamente que ya está picadita y después de esto yo tengo una pasta aquí de ajo, que ya la pueden adelantar y la pueden hacer, la tienen casera. Son ajos rostrizados al horno y la conservan en aceite. Qué rico, ¿no? Oye, Chef, esta pasta sí está nadando, como dijiste, ¿eh? Entonces voy por buen camino. Tienes que esperar que hierva. Que hierva. Ahora, que hierva justo y que se sofría o que se haga acitronada transparente. Hay un porqué siempre en la pasta. Voy a agregar crema, hay un porqué en la pasta, porque en todas las recetas ya me chocó que diga al dente. Pues que no les choque, les voy a decir por qué. La pasta al dente, por fuera tiene que estar suavecita para que ustedes la detecten y por dentro tiene que estar durita. Pero hay un porqué en la nutrición y en la salud. Ahí les va otro consejo. Cuando sobrecocinamos la pasta, que se truena en pedacitos, al estómago no le ayudamos suficiente para que la digiera. Es un carbohidrato. Entonces, al dente, a la salsa, nuestro estómago la va a digerir mejor. De verdad, créanmelo, porque después de tantas veces que uno va practicando y también se equivoca, hay un porqué siempre en la cocina. ¿No? Yo tengo un porqué porque mi papá... Tengo una anécdota cocinera. A ver, regala. Es que cuando mi papá me enseñó a cocinar pasta, me decía, la pasta se sabe que está fría. Cuando se la pegan en la frente, ¿no? Pero eso no lo hagan. O en la pared, tú la lanzabas así, se quedaba en la pared, ya está lista para comer. Bueno, también, también, también. Cuando te la pegas en la frente, también. En la frente o en el techo, ¿no? O en el techo o en el mueble de la cocina también, ¿no? Familia, justo eso no lo hagan. Hoy no se desperdicia, exacto, no se desperdicia. Entonces, ahí les va, Gaby. Vamos a tomar la pasta que está al dente y esta agua nunca la tiren porque el agua ya trae sal, trae un poquito de lo que suelta la sémola de trigo. Todo generoso, échamela aquí. Le vamos a poner queso para gratinar. Ahora imagínense el día de Navidad. Uf, qué delicia está esta pasta. Y fíjate que eso que está haciendo Gaby, a mí me fascina hacerlo porque como que me corto el tiempo de que pasa el colador, o sea, sacarlo directo a la salsa, creo que es un plus de tiempo. Lo has dicho, lo has dicho algo muy interesante. Pinces cerradas para que no la maltrates. Y es muy importante lo que dijo, no, por favor, no la enjuaguen al chorro de agua fría. Se vale para las ensaladas de campamento de picnic, pero una pasta se debe de cocinar o terminar en la salida. Oigan, yo siempre quise comerme mi pasta como la película de la dama y el vagabundo, pero ahorita no se puede, así es que... Y como a mí me gusta, y como a mí me gusta la pasta caliente, yo me voy aquí a comérmela recién hecha, Ingrid. Fue a verle usted. Yo te voy a decir qué tal está. Uf, aparte está calentito. Muchísimas gracias, está deliciosa. Bueno, yo voy a comer aquí en Sal del Sol, seguimos con más y yo seguimo con más comiendo. Comiendo.